Buenos días, tardes o noches, no sé a qué hora está viendo este vídeo, pero lo que sí sé es que estás aquí. El día de hoy vamos a hablar, o bueno, mejor dicho, a teorizar, acerca de uno de los personajes más emblemáticos, misteriosos, queridos y fuertes de todo One Piece. Y sí, como ya te habrás podido dar cuenta por la miniatura o por el título del vídeo, estoy hablando del pelirrojo manco original, el antiguo aprendiz del barco del rey de los piratas. La principal influencia de Luffy para salir al mar, el preñador de Makino y la pesadilla de Eustace Kid, estoy hablando de Akagami no Shanks. Y yo no estoy aquí para contarte toda la vida del desbrazado, no, 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 sino para intentar explicar algunos de sus movimientos y predecir qué es lo que él quiere hacer a futuro. O dicho de otra manera, cuáles son sus planes con el One Piece. Obvio, también voy a soltar algunos datos que sustentan las distintas teorías, pero lo que sí quiero dejar completamente claro es que esto no es una biografía. Y está de más decir que toda la información que voy a presentar aquí está plasmada en el manga o en algún otro medio extraoficial de la franquicia. Habiendo dicho esto, queda más que claro que este vídeo va a contener spoilers del manga. Por ende, si tú no estás al día y aún así decides quedarte, es tu responsabilidad, ya yo no soy culpable de que salgas spoileado de aquí. Antes de comenzar, lo de siempre, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones para que de esa manera YouTube te avise cada vez que subo un nuevo vídeo. También, si quieres tener un contacto un poco más directo conmigo, en la descripción te dejaré mi link hacia mi plataforma morada y hacia mi cuenta de Instagram por si quieres seguirme allá también. Ahora sí, sin más dilación, comencemos. Lo primero que quiero aclarar es que todos los movimientos que ha estado realizando el Pelirrojo desde que salió al mar como un pirata independiente, es decir, como capitán de su propia tripulación, es guiado por el camino que le dejó trazado su antiguo capitán, Goldie Roger. Y es que por si alguien no lo sabe, Shanks fue encontrado por Roger cuando este era apenas un bebé en un cofre del tesoro, luego del incidente de God Valley. Y también sabemos gracias a algunas guías y a la película Film Red que Shanks pertenece a la familia Figgerland, que es una de las ventes que se aliaron durante el siglo vacío para derrocar al reino antiguo. Por consiguiente, aunque no se haya criado en Marijoa, él cuenta como un tenryubito. Pero para que eso sea importante, falta un poco. A pesar de que Shanks no llegó hasta Locktel por la enfermedad de Baggy que le impidió viajar hacia la última isla, sí estuvo presente durante el año completo en el que Oden estuvo en la tripulación. Por consiguiente, es bastante lógico que estuviese ahí cuando el Kozuki les iba dando contexto de lo que pasó en el siglo vacío cuando iba narrándoles la historia. Claro, lo que él no sabe es el final, porque el final de esa historia fue contada en Locktel. Así también como el descubrimiento de qué es el One Piece. Pero en teoría, todo lo demás debería ya saberlo. Ahora bien, volviendo a Roger, antes de su ejecución y después de convertirse en el rey de los piratas, él hizo una que otra actividad que es importante para sustentar algunas teorías. La primera fue su charla con Shanks, que aunque no sabemos qué le dijo, se vio al pelirrojo llorando mientras lo abrazaba. Y aquí lo más normal del mundo es pensar que Akagami estaba llorando porque su capitán estaba por perder la vida. Era la despedida, es normal que llore, era un niño. Pero si fuese solo por eso, ¿por qué no estaba Baggy también presente en esa escena? Él también era un niño y también ocupaba el puesto de aprendiz. Y aquí la respuesta para mí es muy obvia, porque le estaba encomendando una misión a Shanks. ¿Y por qué al pelirrojo y no al pelir azul? Simple. Primero porque Akagami estaba demostrando mucho más potencial que su compañero. Y segundo, por su apellido Figgerland. Al ser un tenryubito, tendría una que otra influencia en el gobierno mundial que podría ayudarlo a cumplir sus objetivos. Otra cosa que hizo fue reunirse con Shirohige y ponerse a darle chisme. A darle contexto respecto al siglo vacío, el One Piece y hasta de los D quiso hablarle. Y es gracias a esa reunión que sabemos que cuando el One Piece se ha encontrado, el gobierno mundial va a temblar ante la gran guerra que sacudirá al mundo. Y también que Roger esperaba a alguien en concreto que encontrase ese legendario tesoro. Y también sabemos que no es Kurohige. Todo esto lo conocemos por las últimas palabras de Shirohige en el arco de Marine Fort. Ahora, volviendo al Rey de los Piratas, antes de disolver su tripulación, él empezó a decir que su hijo sería quien encontraría ese tesoro que ellos acababan de dejar en Locktel. Pero en ese entonces, él no tenía hijo. Sin embargo, si le dijo eso a sus tripulantes, lo más probable es que también se lo haya dicho a Shirohige. Es decir, que el elegido era Ace. Pero esto solamente por Roger, claro está. Y luego de dejar a su tripulación reunirse con Shirohige, se fue a fabricar a su hijo. Para posteriormente entregarse a la marina, dejárselo a su cargo a Garp, etc, etc, etc. Ahora, aquí hay un dato curioso. ¿Cómo la marina sabía que Roger tenía un hijo? ¿Cómo la marina supo que habían llegado a Locktel? ¿Cómo tenían toda esa información? ¿Un infiltrado quizá? ¿Tal vez Roger le dijo a Shanks que lo contara para ganar la confianza del gobierno? Eso simplemente son especulaciones y no forma parte de la teoría. Ahora bien, cuando Roger llega a Locktel... Ahora bien, cuando Roger llega a Locktel, dice que llegaron demasiado tarde. Que por eso no pueden hacer nada con ese tesoro. Porque todavía faltaba que pasaran algunas cosas en el mundo. Y de todas esas cosas, las que yo considero que es importante, y esto también es una teoría. Es que alguien despertara la Ito Ito no Mi modelo Nika. Antes conocida como la Gomu Gomu no Mi. Y ese sería uno de los primeros pasos a seguir que Roger le dejó encargado a Shanks. Encontrar dicha Akuma no Mi y llevársela al elegido. Es decir, a su hijo. O sea, a Ace. Entonces, usando las influencias de su apellido, se habría enterado que el gobierno mundial se había hecho con la fruta. Y que estaba en posición de uno de los Cypher Paul. Y por eso atacó el barco para conseguir la mencionada Akuma no Mi. Y sería esa la razón por la que Akagami estaba en Villafusha. Porque él era el único que sabía que Monkey D. Garb, el héroe de la marina, era quien se estaba haciendo cargo del hijo de Roger. Y tú me preguntarás, ¿cómo sabes eso? Es muy simple. En la novela de Ace pudimos darnos cuenta que cuando el manco, que aquí en esta imagen del anime no está manco, pero eso fue un error de Toei. Y Donita se encuentran. En la conversación, Shanks suelta el siguiente diálogo. Si tú fuiste criado por el héroe de la marina, eso significa que tu padre es... A lo que Ace lo corta y le dice, no quiero hablar de ese tema. Shanks lo entiende perfectamente y lo cortan ahí. Por ende sí, él habría ido a ese lugar a buscar a Ace. Pero claro, en su camino se encontró con Luffy, que sería quien se acabaría comiendo la ex Gomu Gomu no Mi. Pero como tras todo lo que habían compartido, Akagami le caía bien y lo consideraba digno porque le recordaba a su capitán. Fue que decidió dejar que él se quedara con esa fruta. Puesto que a partir de ese punto, para Shanks, el elegido ya había dejado de ser Ace y había pasado a ser Luffy. Entonces, luego de todo eso, se encargó de dejarle a Luffy completamente claro que él tenía que salir al mar y convertirse en el pirata más grande de todos. Y a partir de ahí, todo quedaría en manos de Luffy. Esa fue la apuesta por la nueva era. Y a él lo que le quedaba era irse al nuevo mundo a ganar fama, a ganar prestigio y a ganar más poder del que ya tenía. Todo eso lo terminaría llevando a convertirse en uno de los cuatro emperadores del nuevo mundo. Uno de los Yonko. Y así se mantendría prácticamente sin hacer nada, sin interferir de más. Hasta que hace algunos capítulos, finalmente vio como despertó la Gomu Gomu no Mi. O en este caso, la Ito Ito no Mi modelo Nika. Y fue al ver la recompensa de Luffy, ya de blanco. Soltó una frase como que así que era eso. Y le dijo a Ben Beckman que era tiempo de ir por el One Piece. Puesto que la llave para que funcionase ese legendario tesoro ya había nacido. O bueno, mejor dicho, despertado. Y yo sé lo que estás pensando. Y déjame decirte que Shanks no es un villano, pero sí es un manipulador. Que ha estado utilizando a Luffy desde que lo conoció. O bueno, desde que se comió la fruta del diablo. Para que sea él quien haga lo que su capitán no pudo hacer. Sin embargo, aquí llega una posibilidad de una confrontación entre Luffy y Shanks. Y es que si nos remontamos al arco de Shabaudi, Rayleigh suelta la siguiente frase. Puede que ustedes lleguen a una conclusión distinta a la que nosotros llegamos. Es decir, probablemente Luffy no quiera hacer lo que Roger quería. Sino que quiera tomar un camino diferente. Y eso lo llevaría a un posible enfrentamiento con Shanks. Sin embargo, yo no creo que este se dé. Puesto que antes de que cualquier cosa pueda ocurrir. Kurohige va a mandar a descansar en paz a Shanks. Y al final Akagami terminará aceptando cualquier decisión que tome Luffy antes de él dejar este mundo. Y hasta aquí ha llegado este video. Si te ha gustado no olvides darle un like. Que eso me ayuda y me motiva mucho también. Bien, y puedes dejarme en los comentarios que opinas de la teoría que te acabo de plantear. O bueno, de las teorías que te acabo de plantear. Esto es como un recopilatorio. Y ya que estás por los comentarios, quiero que me dejes en los comentarios la palabra RINOSERONTE. Los más viejos en el canal saben de qué se trata eso. Es una palabra que les pido que comenten para saber que llegaron hasta esta parte del video. Aunque pensándolo bien si tienen un comentario que hacer. Aparte de comentar RINOSERONTE para que yo vea que llegaron aquí. Pueden dejarme su comentario y poner atentamente RINOSERONTE. O poner... No sé. Pero... Esa es la palabra del video. Habiendo dicho todo eso y recordarte que me puedes seguir también en mis otras redes y tal. Que está en la descripción. Todo eso. Es como nos despedimos por ahora. Nos vemos en la próxima película. RINOSERONTE